¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente, papá. ¿Quieres saber cómo podemos tener dos o más cuentas de WhatsApp o de Facebook en el mismo celular? Para que puedas hablar con la amante o con tu ganado. Si es que tienes ganado. Seguro que no tienes ganado. Para resolver esta pregunta, hoy tenemos un video colaborativo con una criatura, de Laberno. Así que sin más preámbulos, los dejo con la terrible Nardia del mal. Hola, hola. Soy Nardia. Si quieres saber cómo tener dos cuentas de WhatsApp en el mismo celular, este video es para ti. ¿Sabías que algunos celulares incluyen una función para que puedas tener dos apps en el mismo celular? ¡Claro, pues papá! Y si no lo tienes, pues hoy traemos una aplicación que te servirá para esto. Así que quédate mirando el video a mi pastelito. Bueno, si es la primera vez que entras a este canal, estoy haciendo una colaboración con José Matsu. Y recuerda que su objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones y a que te vaya bonito. Así que aprovecha el ofertón y suscríbete, pero ya, que es gratis. Por ahora. Como bien sabemos, normalmente solo se puede instalar una aplicación de WhatsApp y usar una cuenta por teléfono. Pero existen métodos para usar dos cuentas de WhatsApp a la vez en un mismo teléfono. Con aplicaciones de terceros o con utilidades ya preinstaladas en el mismo celular. Puedes tener dos WhatsApp en un mismo Android aprovechando la funcionalidad incluida en algunos teléfonos. Por ejemplo, Samsung o Huawei. Otra forma es mediante aplicaciones gratuitas disponibles en Google Play. Vayamos con la primera. A través de la función para duplicar apps. Las marcas de celulares ya vienen con esta opción preinstalada. La cual sirve como una mensajería dual. O la duplicación de aplicaciones. En este caso, de WhatsApp. Esta función de crear clones de una aplicación para usar más de una cuenta. Tiene distintos nombres de acuerdo a la marca del celular. Por ejemplo. En Samsung recibe el nombre de mensajería dual. En OnePlus se llama Parallel Apps. En los celulares Huawei se denomina App Twin o App Gemela. Y en teléfono Xiaomi se llama Clone Apps. Para no hacer tan extenso este video explicando el funcionamiento de esta app en cada celular. Te enseñaré cómo implementarlo en un celular Samsung. Lo cual debe ser parecido en los demás celulares. Pero igual. Si tienes alguna pregunta. Déjalo abajo en los comentarios y estaremos respondiendo a tus dudas. Te recomiendo que si tu celular cuenta con esta función de fábrica. La utilices en lugar de una aplicación de terceros. Para empezar. En un teléfono Samsung con mensajería dual. El proceso es bastante sencillo. Primero. Deberás abrir la aplicación de ajustes desde el cajón de aplicaciones. O el escritorio. Si tienes configurado el móvil para que muestre ahí todas las aplicaciones. Una vez dentro de ajustes deberás buscar funciones avanzadas. Ya que la configuración de mensajería dual está escondida en los ajustes del móvil. Toca sobre ella para ir al siguiente paso. Aquí debes encontrar y tocar en la opción mensajería dual. Si no te aparece dicha opción en tu celular Samsung es posible que no la tenga incluida. Prueba a usar el buscador de opciones en la esquina superior derecha. Por si estuviera en otro submenú. Pero si no te aparece deberás usar el método siguiente. Con una aplicación de Google Play. Que ya lo explicaré más adelante. Dentro de mensajería dual. Lo único que tienes que hacer es activar la función para las aplicaciones de mensajería que te interesa. En nuestro caso. Whatsapp. La lista muestra las aplicaciones compatibles que tienes instaladas en este momento. Antes de activar la función. Deberás aceptar una extensión de responsabilidad. Básicamente dice que la función puede dejar de funcionar en cualquier momento. Si el responsable de la aplicación de mensajería así lo pide en un futuro. Luego das clic en confirmar. Luego de la primera confirmación. Viene la segunda. En esta ocasión debes confirmar que quieres instalar otra copia de Whatsapp. Que será la que podrás usar con otra cuenta. Esta nueva copia tendrá un icono distinto para que los puedas diferenciar. Finalmente pulsa instalar mi querido pastelito. Dicho y hecho. Tendrás un nuevo Whatsapp en tu móvil. Con una pequeña insignia superpuesta en su esquina inferior derecha. Esta copia de Whatsapp funciona totalmente independiente del original. De modo que puedes configurar una cuenta de Whatsapp distinta. Enlazada a otro número de teléfono. Excelente papá. Ahora vamos con el Huawei. Que es facilísimo. Ah pero tú me dirás. Debiste empezar con esta si era más fácil. Pues si amigo hater. Tienes razón. Bueno. En Huawei vamos a ajustes. Y en ajustes vas a escoger la opción aplicaciones. Ahí dentro encontrarás la opción apps gemelas. Y verás todas las apps que Huawei puede duplicar. De seguro está Whatsapp. Solo la activas y listo. Se va a crear una nueva Whatsapp con un pequeño número 2 al costado. Para que sepas que es el segundo Whatsapp en tu celular. Solo entras y ya. Tú mismo eres. Pero si no viene de fábrica. La otra opción. Si es que tu celular no incluye la función para duplicar una aplicación. De modo que puedas tener tus cuentas de Whatsapp. Es descargando una app en Google Play. Que pueden ayudarte como app Glooner o Parallel Space. Por nombrárselo algunas. En esta ocasión te enseñaré cómo crear dos cuentas de Whatsapp. Usando la segunda aplicación que es Parallel Space. Ya que es una de las más sencillas de utilizar. Además de ser gratuita y contar con una valoración de 4,6 estrellas en Google Play. Para esto debes ingresar a la Play Store de Google. En la parte superior buscar Parallel Space, Multicuentas y luego pulsas en Instalar App. Parallel Space crea literalmente un espacio paralelo. Donde puedes instalar aplicaciones sin que interfieran con las que están fuera. De este modo puedes instalar una copia de Whatsapp dentro. Teniendo otra copia de Whatsapp instalada afuera. Luego de instalar la aplicación habrá que aceptar varios permisos. Que Parallel Space necesita para poder funcionar correctamente. La primera vez que abres la aplicación. Crea el espacio en sí. En un proceso que dura menos de un minuto. Cuando termine pulsa empezar. El siguiente paso es elegir qué aplicaciones quieres instalar en ese espacio paralelo. Parallel Space preselecciona unas cuantas aplicaciones que son compatibles. Y a las que le puedes crear una copia. Pero en este caso deberás seleccionar Whatsapp. Ya que es la app que nos interesa. Con la app seleccionada habrá que pulsar sobre el botón Añadir en Parallel Space. Y esperar a que finalice el proceso de copia. ¡Y listo! Así de fácil y sencillo ya tienes tu copia de Whatsapp instalada en tu celular. Toca en el icono para abrirla y verás que puedes registrarte con otra cuenta. Y usar otro Whatsapp en tu mismo teléfono. ¿Ya ves? Como así de rápido puedes tener dos cuentas de Whatsapp en el mismo celular. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó déjame un like gigante. No olvides suscribirte. Y recuerda, este es el canal de José Matsu. Chau chau. Bien, espero que te haya servido el video. Si te ha gustado déjame un like así de grande. Y no te olvides tocarme la campanita. Para que puedas estar al tanto de los próximos videos. Y ahora sí, los dejo con lo que todos queríamos ver. ¡Escenas de desnudos! Y recuerden amiguitos, ella no te ama. Y ahora sí, los dejo con los próximos videos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video, así que suscríbete, activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver.